Otro estadio más, otro equipo más que no nos deja ir. Otro puto partido puerta cerrada. Yo así no puedo. Yo así no puedo. Llevamos siete meses sin viajar en un canal de viajes sobre fútbol. O sea, hemos llevado cuatro años viajando cada semana, cuatro años viajando cada semana y llevamos siete meses. No nos dejan entrar en ningún sitio. Hay lugares confinados. No podemos salir. No podemos hacer una mierda. No podemos hacer una mierda en el canal. La peña quiere viajes. A la gente no le interesa lo que estamos contando aquí. La gente quiere... No se puede. No se puede hacer una mierda. No se puede hacer nada. ¿Qué se puede hacer? Yo así no puedo, tío. Es que explícame qué hago. Yo así no puedo. Llevamos una rutina de cuatro años. Yo así no puedo. Yo así esto me lo dejo, tío. Así me lo dejo. Tranquila, hombre. Yo me piro de aquí, tío. Es que no puede ser. Es que estoy harto, tío. Es que no puede ser. Ya está bien, tío. Pero cal, Mateos, tío. ¿Alguna solución habrá? No te preocupes. Hemos hecho todo lo posible, tío. Tú lo sabes. Todo lo posible. Todo. Pero a ver, Rafa, algo tenemos que hacer. No, no se puede. Espera, espera, espera. No. Espera tú. No, no. Espera yo, tío.